¡Hola! ¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de Callisto Protocol. Acordaros que nos quedamos en este punto, llevamos un par de días sin traer capítulos de Callisto, hemos terminado también God of War en el canal, Ragnarok, y nos quedamos aquí en este punto, vamos a continuar, que aquí termina la serie, ¿verdad? No la vamos a hacer a medias. Venga, despacito, a ver, vamos a llevar mejor el cañón, en vez del cañón de mano vamos a llevar a la escopetilla esta, que la veo más contundente. A ver, despacio porque hay de estos golfos. Vale, ya viene uno de esos. Esto es casi mejor, aquí sí que os digo que es mejor este. ¿Ves? Me cogió el condenado. Ya está, ¿no? Bueno, tampoco me ha quitado nada, ¿no? Cada vez que cambio de arma, recarga. Aunque esté recargada el arma, ¿eh? Es algo que le veo, no sé. No muy útil, la verdad, ¿eh? A ver, ¿qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? Fuera. Por aquí puedo pasar, ¿no? Eso está derruido, ahí no podemos hacer nada. Por cierto, he estado hablando con un amigo, él está jugando también Calisto Protocol, ¿vale? Me ha recomendado mejorar el guante, ¿eh? Un arma, bueno, un accesorio al que yo tampoco le he hecho mucho caso. Y me ha dicho que es muy bueno mejorar el guante y la porra. Bueno, ahí nos ha guardado. Y aquí el colega nos ha dejado algo o no. Créditos. Ahora que necesito munición, me dan créditos. No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué? No está nada. Recarga antes de que venga más gentuza. Vale. Cuatro de doce. A ver, atentos. Esto lo vamos a pisar. Cogemos los créditos. Lo piso porque no me fío ni cacho. ¿Dónde está? A ver, espero que no salga ningún bicho de aquí, de estos capullos. Por si acaso, fuera. Vale, fueron las tuberías. Vale, munición para el cañón de mano. Ahora mejor. Venga, ahora sí que tienes que recargar. ¿Veis? Cada vez que cambiamos de arma, recarga. Pero no recarga, realmente. ¿Ahora le he tenido que volver a dar a recargar? No sé, es una cosa muy rara eso. A ver. Vale, tenemos un cruce de caminos. Esto está bloqueado. O sea, por ahí enfrente no podemos ir. Izquierda, derecha. Venga, vamos a ir por aquí porque creo que es por el otro lado. Y para explorar que no se nos pase nada. A ver. Vale. Genial. Pínchate, hombre. Tranquilito, eh. Campeón de la vida. Tranquilito. Estoy sin munición del... Pero tengo una batería por aquí. Úsala. Ya tenemos energía. Tengo que mejorar el guante, efectivamente. Tengo poco poder de agarre, por así decirlo. Fuera. Vamos por aquí. Bueno. Este lo voy a pisar también porque es que no me fío en el cacho. No lo que puede ser. Pues es que hay un huevo, eh. Pues nada, pisarlos. Hacer vendimia aquí. Hacer vendimia con estos golpes. Deja la gordita para darte un porrazo y que sueltes la bandanga. Eso es. A ver. Nada por ahí. Nada, nada, nada. Normal. Venga. Un golfe de estos. Venga, corre. ¡Ueh! Quieto, Tristan. ¿Vas a comer? Corrita. Muy rica. Joder. Si es que no se ve. Una puñetera mierda. Bueno, tampoco me ha hecho mucho. Toma. Y me da un poquito de gel. Me la recupera. Vale. Así. La porrita tiene que estar a mano, eh. Mira aquí, esto se abre. Abre. Esto por si lo necesitamos. Director de salud. Vale, una escalera. Venga, arriba. Salimos otra vez al exterior, ¿no? Más nieve, más nieve. Por cierto, aquí, en Madrid llevamos unos días que está cayendo una chupa de agua. No sé si a lo mejor... Ahora está cayendo fuerte, por cierto. A lo mejor lo oís de fondo, ¿eh? El micro capta todo, ¿eh? Vale, vamos a mirar a ver si hay cosillas por aquí para coger. No, no, no. Pa de baterías. Muy bien. Garita 2, garaje. Inclusa de garaje. Por aquí. A ver si llego a un punto de mejora y puedo mejorar un poco el tema del guante. ¿Qué pasa? Ah. Me tengo que desinfectar bien. Venga, para adentro. Se dice muy pronto, ¿eh? A ver, me deja. A ti no te quiero coger. Quiero coger esto, hombre. Eso es. Vamos. Gracias. A ver. Fue ahora. que está golpeando por ahí ah, ella, que está con un... no está golpeando es un arma que tiene, que la está disparando ¿tú no sueltas nada más? yo lo voy a otro ¿tú dónde sales, Tristan? venga, muera y vuelve para acá ¡ay! no tengo batería me carga rápido ¿cómo? tres escopetas, si no mueres, sin vergüenza ¿estamos tontos o qué? ¿estamos tontos? ¿ya? venga, ya está la cosa más calmada vale hay que mejorar el guante, chicos, eh vale llega hasta Dani, vale, yo estoy mirando a ver si hay cositas para coger, mira, ¿ves? estoy viendo que por aquí, por ejemplo, hay motiquil es un inyector de estar de salud vale a ver por aquí no hay para coger efectivamente sin vergüenza vale vale espérate tengo... pilas, pilas, pilas no tengo, ¿no? venga, sí echa tú lo destrozado no, usar bien sé que tenía pilas, pero no tengo las he gastado bueno, pues voy sin ahora mismo en cuanto de todas formas el tema de la duración seguramente lo podamos mejorar vale baja cotada vale no esperaba volver a verte ¿ah, no? ¿y por qué? ¿porque querías que la palmara ahí fuera? y tú intentaste matarme en tu nave supongo que estamos en paz mira, igual no te has percatado pero aquí las cosas están yendo a la mierda oye, yo no te gusto y tú tampoco me gustas pero Elias tenía razón vale si arreglo ese tractor de nieve nos llevará al hangar tienes que abrir la puerta principal como sé que eres de fiel ten toma esto lo necesitarás esas cosas están por todas partes me llamo Jacob, por cierto ya sé quién eres oye, ¿quién se ha dado esta mujer? ¿una cacho de escopeta? cambio de arma rápido toca el botón hacia la izquierda para cambiar rápidamente entre las diferentes armas que tengas equipadas también es posible seleccionar y equipar armas de inventario genial ah, mira, mucho más rápido, ¿no? vale, pero y yo vale, llevo el cañón de mano ¿y qué ha pasado con el otro arma? ah, vale esto es un escopetón como Dios manda esto si es un escopetón no es la mierda escopeta que llevaba yo pues ya sabes dónde va a ir la escopetilla que llevaba hoy hace el puñete lo que tiras venga, vamos a pisar unos cuerpos por aquí sí estos cuerpos no tienen absolutamente nada están vacíos pero solo me permite entre dos armas vale la escopeta que me da nuestra amiga o la pistola que llevamos nosotros el cañón de mano esa es la escopeta, cambiamos este es el cañón de mano no, espérate 3 de 3 el cañón de mano es este o sea, solo me permite cambiar de arma rápidamente 4 vale la escopeta que nos ha dado ella y el cañón de mano vale, ahora sí bien solo entre dos armas vale vamos a ver la escopeta porque tenemos más disparos que con el cañón de mano aunque yo veo que aquí se pueden coger cosas eso me gusta venga unos créditos de calisto muy bien uba ¿qué ha pasado? planta de energía vale, tengo que tocar ahí pero no voy a tocar vamos a investigar que aquí hay cosas para coger munición para arma de ensayo y para el cañón de mano vale vale, pues vamos a hacer una cosa ahora tengo el cañón de mano, ¿no? lo voy a cambiar por el arma de ensayo es este, ¿no? eso es cuando gaste la munición de este arma la vendo y me quedo con la otra escopeta por lo que nos ha dado nuestra amiga ¿vale? lo de amiga entre paréntesis ¿sabes? ¿y aquí qué tenemos? le vamos a quitar la identificación para poder pasar puertas, ¿no? mira, además tenemos una grabación sí R1 doctor no sé qué ponía ¿cuál era? doctor creo que ponía doctor Miranda teniente ¿era este? no ¿cuál era la grabación que mejor tenía? o era la... ah, era la doctora he entendido han pasado a próxima ah, espera, a ver han pasado... aproximadamente tres horas desde la liberación la tasa de evolución es abrumadora camuflaje orgánico secraciones miófagas como si se adaptase al entorno o como si adaptase el entorno a sí mismo están por todas partes voy a irme a un lugar más seguro habéis visto que los subtítulos es que ni coincidían es que este problema tiene un... este juego tiene un problema con el tema de los subtítulos que es que no coincide con lo que dicen los... los personajes tío que sale hay que joderse ¿qué pasa? vale, graciosilla por aquí, ¿no? ah, mira, mejora genial reforja ¿qué hago? ¿vendo... el cañón de mano? a ver... eh... a ver, primero vender arma de ensayo qué dinero tengo 980 vamos primero a mejorar el guante mejorar... esta la voy a mejorar hay que mejorar el guante vale, bien... eh... mejora de velocidad de cargar... mejora de velocidad... pequeña... y esta otra... mejora de energía media... mmm... ahora mismo no sé qué hacer porque esta me daría mejor... potencia de lanzamiento... vale... vamos a mejorar esta... impresión finalizada... vale... puedo incluso hacer esta otra... vale... vale... y ahora quiero ver... claro, sería bueno que te diera una estadística de las armas que llevas... ¿ves? tengo esta escopeta... vale... esta es la escopeta antidisturbios... vale... pues entonces esta otra... ¿dónde está? no... la porra no... el cañón de mano no... esta... no... esta... el arma de ensayo... si la vendo... ¿cuánto me dan? a ver... eh... mmm... ¿no puedo vender el arma de ensayo? a ver... comprar atrás... ¿por qué no me deja venderla el arma? pues vaya... me ha quedado así como un poco chafado... ¿y cuánto vale la munición? para el cañón de mano... vaya... pues no me deja vender el arma tío... pues nada... gastaremos el arma... la munición... y una vez que se gaste... mira... cometa antidisturbios... eso está bien... tengo entendido que el juego es... un poco rollo de id space... eh... las armas que vas usando... son las armas que te da munición el juego... vale... pero vamos... yo tengo que gastar esta... el arma de ensayo... venga... sigue bajando... caramba como sopla el aire... eh... es que no sé si lo estáis escuchando... en el micro... que lo pille todo... con miedo... ah... está aquí... nuestra amiga... vale... nuestra amiga... que si no recuerdo mal... se llamaba Dani... o algo así... eh... tranqui... tranqui... me he echado para atrás... porque como... alguna vez ya nos han sorprendido... al abrir una puerta... digo... no... 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 eh... habrá que dar la vuelta por aquí... porque... joder... voy a la otra sala de control... no sé... más es que no tengo otro camino... o sea que... es por aquí... sí o sí... bueno... bueno... esto es una encerrona... que flipas... si lo sabéis... vale... estoy tranquilo... eso parece... venga... abre... antes de que... venga... más gente... está tranquilo... espérate... ostia... este tristan... mira... coma... ahora... tranqui... 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 bien... sabía... sabía... que detrás de la puerta... algún golfo de estos... ¿como vamos de munición? uno... venga... recarga... la gastamos toda... y ya pasamos de este arma... y escopeta como tal... vamos a usar la otra... a ver... que tranquilo está esto... que peligroso es eso... cuando este juego... tiene una zona de tranquilidad... que peligro... macho... a ver... vale... hay uno metido en una jaula... estas puertas... no... eso lo puedes traer... no... por aquí... eh... no me fío de vosotros... os he hecho unos golfos... vale... necesito un fusible... ¿no? un fusible... que va a ser aquel de allí... que brilla... tú estás ahí... encerrado... no salen... espacio... pero sin dejar... sin quitarle el ojo a este golfo... que se los echa encima... y ya nos conocemos... como es el fusible... es esto ¿no? si... fusible de puerta... muy bien... ahora cuando volvamos... traca atrás... no sale... no puedo volver... ¿qué me dices? ah sí... no sé por qué... no estamos subiendo... que sé que se va a abrir... que sé que se va a abrir... que sé que se va a abrir... no... no se abre... venga... seguro... segurísimo... ¿esto qué es? arma de ensayo... no me des munición para el arma de ensayo... tío... claro... es que la historia es que si la uso... me siguen dando munición para ella... pero claro... tengo munición y tengo que gastarla... a ver si en la... me vienen... cuatro bichos... gasto toda la munición... ya... aquí me voy ¿no? vamos... a pasar por aquí... todo tranquilo... Javier... vamos a mirar a ver qué es... mire... joder... me están dando todo el rato... munición para darme el ensayo... explora la planta de energía... genial tío... aquí sí que me van a salir 800... Es que además tiene toda la pinta Zona abierta Mira, además hay ahí para coger y lanzar O sea que, si no hay monstruos no te ponen eso Eso está claro Quizá en una escalera Veo, hay uno que está agarrado A ver Venga, la escalera O sea que solo me pueden atacar por dos lados No por cuatro No me escupas, guarro A ver Vuelo fuera ¿Y tú qué pasa contigo? Otro fuera ¿Tiene alguno más? Sí, hay uno que va corriendo ¿Dónde está el golfo ese? Listo, correr y se ha escondido ahí detrás Venga, carga rápido Hay que acercarse para meterle bien con la escopeta Si no A ver si viene Aquí en la escalera lo bueno es que solo me atacan Venga Baja de ahí Vale, ahí hay cosas para coger, ¿vale? Así que ahí tengo que subir Bueno, ¿vas a venir o vamos a jugar al escondite? Un poquito, ¿eh? Vienes ya, te decides, campeón Como si no te hubiera visto, ¿eh? Artista Bueno, ¿tú cuántos disparos me vas a hacer gastar? Campeón, ven para acá No, ven, 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 ven Ven, 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 ven para acá Ven, tramediático Mierda Ahora sí que me quedan Cambio rápido de arma Ya, aquí no hay más de tía ¿Qué me dices, tío? ¿Me quedo sin munición? No me lo puedo creer Es lo que pasa Llevar las dos escopetas Pues te quedas sin munición con una Bueno, ya sabes, la otra Lo he hecho mal, ¿eh? Hay que no hacer que sea un fallo mío Esta vez no me van a pillar Vamos a empezar yendo por aquí Voy a coger esto que había aquí ¿Qué es? Para antidisturbios Bien Y vamos a hacerlo de la misma manera En la escalera Que solo sé que me van a venir por delante Hay que evitar los escupidores, ¿vale? A ver Vale Es que hasta que veo que no toco eso No se activa, ¿no? Pero hay cosas para coger Espérate Entonces Como hasta que no active esto No me van a venir Voy cogiendo las cositas Y limpio la zona mejor primero Vale, aquí viene Debe investigar Que si no se oye el volumen de la voz, tío Tiene unos fallos este juego Con el tema de las voces Y los subtítulos Acojonante, man Y ya vamos por la actualización 1-0-0-7 Y sigue sin arreglarse No sé Cosa curiosa A ver, tenemos La escopeta de mano ¿No? Y si hago el cambio rápido de arma Me suena el escopetón Vale ¿Y de munición cómo vamos? Tengo 11 Tengo 7 de 7 Quizá me interesa Llevar el cañón de mano Y la escopeta A ver, espérate, no Yo a ti te quiero cambiar Con lo cual Así llevo 7 disparos Vale Y con el cambio rápido de arma Me voy al cañón de mano A ver, tenemos No Escopeta Pistola Vale Pero me interesa Esto Que se cambie Por Esta Esta Eso es Vale Cañón de mano Con 4 disparos Cambio rápido A ver, cambio rápido de arma Me sigue poniendo la escopeta Me cago en la leche Bueno, pues ahora Vamos a hacer una cosa Este es el cañón de mano ¿No? Como yo lo que quiero Es que me cambie la escopeta Cambiamos A la pistola Vale Joder La virgen, eh La que me está liando, eh Vale Tenemos El cañón de mano Nada Que no quiere No me deja entre el cañón O sea, la escopeta de mano Por así decirlo Y el cañón de mano No me deja Pues Venga Vamos a empezar el baile Vamos aquí El de aquí Más o menos nos ha valido Tu Tutti frutti Siguiente Tu Tutti frutti Venga Siguiente A ver Ese Tristán ¿Qué puedo hacer con él? ¿Le puedo tirar El explosivo ese? Espérate Me le voy a meter un escopetazo Porque estos duran más Ah, golfo Se ha escapado Le iba a meter un porrazo Vente para acá Venga Ahora A ver Sube Sube, sube, sube Sube, J A ver si puedo coger algo más ¿Tú dónde sales, Tristán? ¿Dónde sales tú? Sube, sube, jacob Y échate una vida Cuando puedas Rápido Joder, lo que tal han echado una vida A ver Armas recargadas Tarda mucho en recargar las competativas Tarda mucho en recargar esas competativas Cuatro disparos ¿No? Vale Te voy a cambiar a ti Por esta Y con esta Venga A ver qué ¿Qué premio tenemos por aquí? Par de baterías Pues vamos a echarnos Un par de baterías Del inventario Y ya de paso Mira a ver qué más Tengo por aquí No Usar Vale Tengo ocho cartuchos De escopeta No Del arma de ensayo No, del arma de ensayo Es el arma que más munición tengo Pues nada Si, vamos Por cierto Estoy flojo de vida Venga Echate flojo de vida No quiero tonterías Teniendo Eso O sea De todas formas La munición O sea A la escopeta Antidisturbios Le falta Power No hay nada Para coger aquí Y los dos que he tirado Que les he hecho Tutti furti Aquí Nada, nada No me han dejado Claro El calaver Está hecho con trizas No suelta Vale Recuerdo que tengo Allí un explosivo Para lanzar Vale Y ahí he llegado En la segunda sala De escopeta Están dando munición Para escopeta No hay nada Aquí hay nada Para coger Parece que no Encuentra a Dani en el patio Encuentra a Dani en el patio ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo nada Y vender Ah bueno Puedo vender esto Sí Vale Arma de ensayo Arma de ensayo Escopeta Antidisturbios Es que me dan 85 Para 85 Para 85 Para 85 Directamente me lo quedo Vale 391 Esta cuesta 900 Esta 900 No puedo hacer nada Creo que a lo mejor en la escopeta Le puedo meter esta mejora Vale Puedo hacer que quiten más daño Venga Vamos a hacer esta mejora Vale Veo que las armas No se pueden vender Y tampoco se pueden descargar Descargar O sea Lo que hay que utilizar es El arma que no quieras No lo utilices Claro Pero Vamos a ir con esta Venga Pero claro Es que el arma El arma que ahora mismo no quiero Es de la que tengo munición Claro Entonces lo fácil es decir No la uses Muy interesante Ya echaré cuenta contigo A ver si nos vemos más allá Mira Un cofrecito De los buenos Un decodificador Créditos Y munición para el cañón de mano Mira 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 Munición para el cañón de mano Bueno Ya estamos con tonterías aquí Uff Tío Todos los que hay Tío ¿Dónde estará? Vale Tú no eres Uno de ellos A ver Tú tampoco Vamos a ir poco a poco ¿Eh? No me quiero sacar Dos enemigos de golpe Voy a romper todos Tú tampoco Tú sí ¿Ahora qué? ¿Dónde? Este es un Este comporre Toma 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 Venga El siguiente Salud A ver ¿Cuál más? Este tiene pinta de que es uno de ellos Que sí Que está así agachadillo Uy Eso que ha pasado Desaparecido Tío Con arte de magia Uno de estos dos Según Sabía que tú Eras un golf Eres un sinvergüenza Un golf Y es completazo Que te lleva Te carga rápido Vale Créditos Prefiero ahora mismo Que me den Créditos Vale A ver A ver Puedo ponerme con el cañón de mano Con la pistola Y liarme a tiro Pero aquí voy a gastar munición En balde Este ha sueltado algo ¿No? Me parece Venga Sigamos A ver ¿Tú eres un sinvergüenza O no eres un sinvergüenza? ¿Eres un sinvergüenza? Toma 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 Ahí A ver Si no tienes cabeza Colegas Si no tienes cabeza Joder Que me ha caído Que gastan munición Gente sin cabeza Tío Créditos Bien Me está volando Toda la munición De Paz de baterías ¿Cómo vamos? Ah Tengo Tengo Vale Saca la poquita Te va acá atrás Deja Algo más Por aquí Muy bien Venga Poco a poco ¿Tú has pisado? Sí De estos dos Uno seguro ¿Cómo es posible? ¿Eh? ¿Viene uno por ahí? No 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 viene Placa Que no Tristante Bicho Están dando todos Proyectores Espérate Que estoy haciendo aquí Una limpia De gentuza Estoy haciendo aquí Una limpia De gentuza Que ya Ya lo sé Pero qué Voy a limpiar esto A ver ¿No le das? Quédase de ahí Curry Ahora me lo dices en inglés El último golfo Arma de sal Bueno Hemos gastado Ahí había que reponer Vamos Vámonos Así que Vení Nos empieza Y no me puedo tirar Ahí Y separe Sin más nada Uy Fijaros en el brazo De Dani Uy Que bugueado Mirad Mirad el brazo De Dani ¿Lo veis? Jajajaja ¿Y a ti qué te pasa? Nada Casi hemos llegado Mirad Mirad lo que le pasa al brazo Tío Jajajaja El hangar no está por ahí Lo sé Bueno Entonces ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahora vuelvo ¿Qué? ¡Wale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ve! ¡Vuelve aquí! Madre mía Esa es mi nave ¿Qué estamos haciendo aquí? Quería verlo con mis propios ojos Siga Dani Venga No me deja correr Corre hombre No me deja No me deja correr Hay que ir andando ¿Qué se habrá dejado esta la nave? Acordaos que venía mi nave al principio del juego Dani ¿Dani? ¿Dónde te has metido? A ver si por aquí hay cositas para coger Mira Crédito Pues es que Dan muy poco dinero Para mejorar las armas Dan muy poco Ya puedo correr Vale Misión para escopeta Dentisturbios Eso me gusta A ver Anda mira Un inodoro del futuro Chicos Se sigue utilizando ¿Lo veis? Nada por ahí Nada Yo creo que no me he dejado nada Así que vamos por aquí A ver ¿Qué pasa? Porque hay que bajar ¿No? Perde Por aquí Por aquí no Por ahí no hay nada Hay que ir con la Con la Con la escopetilla Así vamos apuntando Y por lo menos nos iluminamos Un poco A ver Baja Baja Intentando abrir algo Vale O sea que para ahí Tengo que Vale Ya Donde está ella Vamos a cotillar A ver si encontramos Alguna cosilla por aquí Aquí no me dejáis Venga Sigamos Está intentando abrir esa caja ¿Qué habrá ahí dentro? Vamos a ver Oye ¿Qué haces? ¿Qué hay ahí? ¿Suministros médicos? Y una mierda Ábrela ¿Por qué? Porque yo lo digo Y no nos vamos Hasta que no lo hagas Vale Bien ¿Qué? Sí Lo que te había dicho Pero Los registros Muestran varias entregas Antes del incidente Sí Ni así De muchas otras naves De carga No me vengas con cuentos Sé que estás involucrado Mira Yo no tengo nada que ver Con ¿Qué te pasa? Este Este implante Me está jodiendo la cabeza Seguro Esto no tiene sentido Pero averiguaré lo que pasa Entre tanto Será mejor que te recompongas Hace falta un piloto Para salir de aquí Venga Vamos Por aquí Vale Mi opinión Chicos No he visto el juego No sé cómo acaban No sé cómo va la historia Creo que Dani Puede tener razón Lo que pasa Que evidentemente Quien esté detrás De lo que sea Lo que se haya entregado Lo ha debido hacer O un cambiazo O una entrega por otro lado O algo así Bueno Esperemos a ver Ah mira Sí No me fue el dar Eso es Al romperlo Suelta algo Más que nada Cuando dice prepárate Me va a salir hasta la apuntadora Ahí atacando Armas recargadas Correcto Venga Prepárate Me ha dicho Vale Y está guardando O sea que Es importante esto Vamos a cotillar un poco Chicos A ver si buscamos suministros O algo Mira 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 Esto Que nos viene de muerte Porque no tenemos un puñetero duro Estamos peladísimos Que da muy poquito dinero Este juego Eso tiene luces Pero no tiene pinta De estar encendido Vale Aquí podemos cotillar A ver si hay algo Mira Vale Grabación automática Vamos a buscarla A ver Sargento No sé qué ponía Sargento Scott Ovin No Divitni Vale Le doy aquí Si le doy al star Se queda como segundo plano Lo podemos escuchar Mientras exploramos No Espera Soy el comandante A cargo Anula esa orden Somos fuertes Anúlala A ver Estas cajas Cuando normalmente las cogemos Suelen dejar algo No me ha dejado nada O se ha ido a hacer puñetas Lo que Lo que nos fuera a dejar No lo veo por ningún lado Bueno Pues nada Venga Sigamos Sigamos cotillando por aquí A ver si encontramos cositas Para aquí no hay enemigos Está Dani con nosotros No sé si ella lleva algún arma No me fijo Vamos Creo que no No sé La escopeta que tenía No la ha dado O sea que yo creo que Vale Pinchos Que podemos utilizar Si no hay enemigos Ahí va Es un honor Poder acogerles en Calisto Llegan En el mejor momento El comienzo De un futuro Resplandeciente Y tan resplandeciente Pero para ti Campeón Abre A ver Copecito O algo va a coger Nada de nada ¿No? ¿La tirará esto ahora? ¿La contaminada? De antes ¿Por qué le hiciste eso a Elias? Tenía prisa No tenía tiempo Para transferir los datos Necesito averiguar Todo lo posible Sobre lo que está pasando aquí ¿Tú nunca has hecho lo mismo? No a alguien conocido ¿En serio lo conocías? ¿O solo te aprovechabas De él para huir? Uy Nos ha hecho un zasca ahí Dani La verdad es que a Elias Le conocíamos De haber llegado aquí Un poco más Un poco más Vale Mira Cofrecito Cofrecito chulo Venga A ver si hay cosas Para vender No me des munición Para el arma de ensayo Por favor Te lo pido No me des munición Para el arma de ensayo Genial Vale Eso me viene mejor Inyector Escodificador Para vender Y demás Se me olvida pisar Este cadáver Pero Esto no tiene nada Está más seco Me la mojama Vale Venga Ah no Un robot Le damos Le damos fuego A ver si suelta algo A ver No puedo Cinco ¿Qué? Cinco ¿Qué? Supongo Que alguien Intenta ocultar Lo que está pasando Pues en la calle Está más claro Que el agua Vamos A ver si alguno Tiene algo Con que vamos Están todos Fusilados Y bien saqueaditos Por cierto ¿Tú no tienes nada Tampoco? Es que los robots Tenían una pieza Que me daban 500 Y lo vendían ¿Esto qué es? Extravación automática Doctora Maller ¿Esto qué es? Vale Veo que aquí Hasta Mira Uno por ahí Y dos Vale Genial Munición para Merenzallo Y un inyecto de salud Eh Teníamos un audio De la doctora Maller Doctora Maller Han pasado aproximadamente Tres horas Desde la liberación La tasa de evolución Es abrumadora Camuflaje orgánico Secrecciones biófagas Como si se adaptase Al entorno O como si adaptase El entorno A sí mismo Están por todas partes Vale Me dice que Tengo el inventario Hasta arriba ¿No? Joder Ya estamos otra vez Con el tema del inventario Ya, ya lo sé Tranquila campeona A ver ¿Qué me quito? Es que tengo que vender Vale Tengo Baterías Yo creo que me voy a echar Una cura Que tengo tres Eso es Me lleno de todo Y así me puedo llevar Esto Necesito urgente Una tienda Y ahora En cuanto empiecen A salir monstruos Pues hay que gastar munición Vamos hasta arriba Vale Yo creo que he cogido Todo lo que había Por coger en la sala ¿Vale? Si la llevo a hacer caso A nuestra amiga Y nos vamos echando Hostias para arriba Sin registrar Me dejo la mitad de cosas Venga Anda Dale Vamos Artista Personaje nuevo Ya casi estamos Sí Claro No podría haberlo logrado Sin tu ayuda Lo sé No pareces muy sorprendida ¿De qué hablas? ¿Por qué? ¿De qué hablas? Sea lo que sea Que esté pasando Ya había visto algo parecido En Europa ¿En Europa? Las noticias decían Que era todo cosa vuestra Propaganda de la CJU Las cosas no son siempre Lo que parecen Como yo Y el cargamento Que pensaba Es que llevaba Puede ser Me gustaría Que fuese así Uf Zona muy amplia Chicos Ahí está Llegará en dos minutos Justo a tiempo Esto es mucho más grande Que mi nave ¿Podrás pilotarla? Puedo pilotar lo que sea Sobre todo Si nos saca de aquí Pero ¿Qué haces? No soy yo Sí Pero hay que aprender A aceptar Lo que no podemos Controlar Eso sí Me impresiona Que hayan llegado Tan lejos Tal vez ustedes dos Si tenían potencial Señor Lee Y la señorita Nakamura Su aventura Ha sido bastante Diratada Desde la mismísima Europa ¿Qué ha dicho? Pero me temo Que hay demasiado En juego Y el protocolo No se puede romper Y aunque su historia Acabe aquí Sepan que cuentan Con todo mi respeto No No Venga 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 Estamos controlando A Jacob En su caída Evitando obstáculos Pasa por aquí Jaico Ahora por aquí Genial Uff Es una hostia Cuidado Evita 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 Ahí Pasa por ese hueco Bien Ah Perdón Aquí Bien Ah Mira Ahí Agárralo Agárralo ¿Darney? 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 ¡Jacob! 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 ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Deprisa! ¡Sigue viniendo hacia abajo! ¿Dónde cojones están? No lo sé. Espera, un momento. La consola sigue activa. ¡Oh, Dios mío! ¿Eso qué es? Esto es Arcas. Arcas. La primera colonia sobre la que se construyó la prisión. Hay un ascensor cerca. Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte, coger un atajo hasta la colonia y volver a Ferro Negro. ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña. ¡Casi nos matan intentando salir de Ferro Negro! ¡Esto no va a escaparse, Jake! ¿De qué va? ¡Ya no! ¿De qué va? ¡Respuestas! Porque acaba de derribar el alcai de una de sus propias mapas. ¡Yo qué sé! ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Solo iba a ser otro trabajo más. Pero es una puta locura. Lo sé. Pero ¿qué opciones tenemos? Vamos. Esta zona no es segura. ¿Y qué pasó con la primera colonia? La abandonaron. Igual que todo Calistón. Hasta que construyeron una prisión. La CJU tiene que ganar dinero de alguna forma, ¿no? Después de lo que nos ha pasado, de milagro estamos vivos. Sigamos. ¿Hay algo para coger? No veo nada. Me sorprende que haya energía. Esos viejos generadores de fusión se hicieron para durar. Vale, hay que seguirla ella. Vamos a mirar por aquí. A ver si hay algo escondido. Que a lo mejor tenemos premio, ¿eh? Mira, ahí brillan. No, aquí brillan varias cosas. Vale, genial. A ver. Munición de escopeta antidisturbios. Es que voy a tope. Arma de ensayo. Cañón de mano. ¿Qué munición tengo en el cañón de mano? Venga, recarga. A ver si le hacemos un hueco. ¿Tenemos un hueco ahora para cogerlo? ¡Bien! Bien, chavales, bien. Vale. Pero, aún así, yo esta la voy a cambiar por esta. Vale, mejor. Mira. Joder, qué cosas tenemos aquí. Ahora sí que no puedo inventar el máximo. Pues... Hay que hacer algo, chicos. Porque... Me tengo que llevar todo esto. Que esto hay que venderlo luego y tenemos que sacar dinero. Venga, una de pilas de estas. Las soltamos. Sí. Prefiero soltar las pilas. O baterías. Y me llevo esto que me lo pagan mejor. Vale. Vale. Perfectísimo. Venga, vamos. Te sigo. Dani Nakamura. ¿Oscuras ahora? Se sigue viniendo abajo. Sí. El ascensor debe de estar ahí delante. Eso es. Qué mucha munición de esta. En el mapa había una ruta de servicio en los niveles más abajo. Igual nos lleva antes a la pelota. Espero que no acabemos los dos fiambles con este plan tuyo. Vale. Veo que no hay nada para coger. Está empeorando. Hay que darse prisa. Este es el sitio, ¿no? Sí. Pero ni rastro del ascensor. Mierda. No va. Pensé que habría suerte. Pero este sitio se viene abajo. Bueno, tiene que haber otra forma de bajar. Habrá que dar con ella. Vamos. Bueno, chicos. Nos ha hecho un guardado, ¿vale? Ya sabéis que este juego, como tiene estos puntos de control tan extraños, pues cuando nos haga un punto de control y llevemos la duración correcta del capítulo, pues dejamos la partida. Es lo que voy a hacer ahora. Por mi parte, nada más. Os mando un saludo. Ya sabéis. Seguimos el próximo día con Calisto Protocol. Y... Gracias por pasaros. Nos vemos, chicos. Cuidaros.